Ok hermano, vamos a la penúltima, a Levítico 1, lo siento, lo siento, las ofrendas, Levítico hermano, bueno Levítico 1 hermano, vamos rápido, es corto, son 17 versículos, los holocaustos, bueno ya sabes que según la ley se tenía que hacer ofrendas y holocaustos de varios tipos, verdad, pero sabes lo más importante que todo esto era sombra y figura del holocausto o ofrenda perfecta que es el Mesías y ahora tú también y yo también somos una ofrenda diaria que debe de ser consumida por el fuego consumidor diariamente y así es cada vez que obedecemos, quiere hacerlo solo, bueno ya estás, llamó el señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ok para nosotros hermano tú entiendes, nosotros somos el tabernáculo verdad, quien mora en ese tabernáculo, Jesús el Espíritu Santo habla desde adentro de nosotros por el Espíritu, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno de entre ustedes ofrece ofrenda al señor de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda, ahora las ofrendas debían ser perfectas, si su ofrenda fuera holocausto de vaca o vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, o sea ofrenda voluntaria, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo, ahí lo entregaban a los levitas delante del señor y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, entonces hermano, esto es sombra y figura, quien es la expiación de nuestros pecados o quien expió por nuestros pecados, ok, el es el cordero sin defecto y sin mancha, verdad, ok, entonces degollará el becerro en la presencia del señor, quien, el levita verdad, ok, y los sacerdotes hijos de Aarón, los levitas ofrecerán la sangre, ahora ya la sangre del cordero nos ha limpiado de toda culpa, ok hermano, y le rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas de la ofrenda del holocausto, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el señor, la verdadera ofrenda encendida de olor grato para el señor es Yeshua, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas de las cabras, no importa, porque pues que valía más, una vaca o una cabra, una vaca, pero bueno, había ofrendas para todos los bolsillos, verdad, había quienes solamente podían llevar una cabrita o una oveja, pues igual tenía que pasar por el mismo procedimiento, tenía que ser algo sin defecto, sin mancha, entonces macho tenía que ser, sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado del norte del altar delante del señor y los sacerdotes hijos de harán, el mismo procedimiento rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y las grosuras de los intestinos y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, el agua que nos limpia, ya sabes cuál es la palabra, y el sacerdote le ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Dios, y el tercer tipo de ofrenda, si la ofrenda para el señor fuera holocausto de aves, primero vimos que podían ser vacas, luego ovejas y cabras y ahora algo menor, pero que era aceptado por el señor, si la ofrenda fuera de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, que fue la ofrenda que presentaron María y José, verdad, por su hijo Yeshúa, entonces evidentemente María y José no eran ricos, eran gente pobre, gente trabajadora, punto, de ahí no pasaban, o de palominos y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor, todas estas ofrendas, hermano, ya quedaron en el atrás, aunque los judíos intentan todavía volver a tener un templo para poder llevar a cabo este tipo de ofrendas.